hola hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a este canal secretos de hogar el día hoy les voy a enseñar cómo limpiar y desinfectar sus peinillas ya que es un elemento de uso diario y por lo general no le hacemos la adecuada limpieza entonces hoy les voy a enseñar cómo hacerlo así que sigan viendo este vídeo el primer paso que yo realizo es que tomo una brochita como estas con las que aplicamos el tinte y paso a quitar todos los residuos que puedan tener mis peinillas de producto de polvo motas cabellos etcétera esto lo hago con cada peinilla en seco antes de mojarla esto es lo primero que hago una vez ya he retirado todo el exceso que pueda haber en mis peinillas en seco lo que pasó a hacer es a utilizar un platón como ese verde lo lleno de agua le agrego jabón líquido de manos lo revuelvo muy bien y ahí deposito todas mis peinillas una vez ya las tengo todas en mi mezcla de agua con jabón dentro de mi canequita lo que hago es que con un cepillito como estos que les estoy mostrando en mi mezcla de agua con jabón paso a limpiarlas muy bien ahora sí con la mezcla de agua y jabón froto muy bien cada peinilla para quitar todo el resto de suciedad que pueda haber quedado acá ya las lavé y limpié todas con mi mezcla de agua y jabón ya cambié el agua esta ya es agua limpia donde están y lo que hago ahora es proceder a secarlas con toallas desechables o ser vi toallas voy a secarlas muy bien una por una y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como les dije si no tienen pueden usar alcohol y lo que yo hago es rociar directamente sobre mis peinillas el alcohol para desinfectarlas y así completar la limpieza profunda de estos elementos que usamos a diario. Después de realizar nuestro proceso de limpieza y desinfección así es como se ven nuestras peinillas. A mi personalmente me gusta realizar mucho esto porque cambian bastante bastante y de una manera fácil y rápida podemos realizar una limpieza profunda para estos elementos que usamos diariamente. Una vez más solo me queda agradecerles por ver este video. No olviden compartir, suscribirse y darle manito.